Pregunta, pasamos al otro tema, así bien. Bueno, el otro tema es brucelosis. La brucelosis también es una enfermedad multisistémica. El agente es un agente que pertenece al género brucela, hay varias especies ahí. El agente es brucela, que es un coco vacilo gran negativo, es aerobio y es también preferentemente intracelular. Esa es una de las características también de esta enfermedad que hace de que muchas veces la terapia antibiótica tenga un alcance limitado en muchos casos y tenga que el antibiótico tener características especiales de actuar a nivel intracelular para que pueda ser eficaz tanto en el manejo de la, digamos, en el tratamiento de la enfermedad como en evitar las recaídas de ella. Las especies, hay muchas especies de brucela, las más importantes para el caso de la brucelosis en el ser humano son la brucela melitensis, la brucela abortus, la brucela suis y la brucela canis. El nombre de cada una de las especies de brucela, como ustedes saben, se refiere a un cierto tropismo que tienen estas especies por algunas especies animales. Por ejemplo, la brucela melitensis, ustedes saben que tiene un tropismo preferencial sobre el ganado caprino, la brucela abortus sobre el ganado vacuno, la suis sobre los cerdos y la canis sobre los perros. Pero cualquiera de ellas, de estas cuatro que están mencionadas ahí, puede, de alguna manera, convertirse en una antropozoonosis. Es decir, pasar de ser preferentemente una bacteria que afecta a animales, pasar también a infectar a seres humanos. De manera muy simple, la fisiopatología se refiere al ingreso de la brucela a través de la piel o las mucosas. Y ahí mencionamos piel porque pieles muchas veces es una puerta de entrada poco reconocida, pero que en realidad ocurre. Las brucelas pueden ingresar por la piel y eso ocurre muchas veces en contagios de tipo ocupacional. Por ejemplo, hay personas que trabajan con animales, sobre todo, por ejemplo, veterinarios, trabajan también, gente que trabaja en laboratorio, gente que trabaja en los camales, donde puede haber el ingreso de, siempre y cuando, digamos, los tejidos que estén manejando, los órganos que estén manejando, estén contaminados con brucela, pueden ingresar a través de la piel. Sobre todo cuando hay heridas, hay soluciones de continuidad, puede ingresar a través de ella la brucela. O lo que es más común, ingresar a través de las mucosas. Y decimos mucosas porque no solamente ingresa a través de la mucosa del tubo digestivo, sino también puede ingresar a través de la mucosa respiratoria. La mucosa del tubo digestivo es lo que probablemente más recordemos, ¿no? Cuando nos acordamos de la brucelosis como una enfermedad en la cual ingresa a través de los alimentos, generalmente derivados de la leche, contaminados con brucela, y que a través de la mucosa del tubo digestivo, sobre todo a nivel intestinal, penetra por ahí la brucela y produce toda la enfermedad. Pero también puede ser a través de la mucosa respiratoria, como le digo. En algunos casos cuando se generan aerosoles de brucela, y eso se puede originar, por ejemplo, en laboratorios, cuando están trabajando con cepas de brucela, o a veces con tejidos contaminados con brucela, y de alguna manera se aerosoliza de repente por la forma como están manejando este material, puede la persona inhalar la brucela y contagiarse por la mucosa respiratoria, penetrar la brucela por la mucosa respiratoria. Entonces, todas esas son puertas de entrada de la brucela. Y como dice ahí las copias que tienen, puede ser de alguna manera una enfermedad de tipo ocupacional. Ingresa y las primeras células donde penetra son los polimorfos nucleares y los macrófagos. De ahí pasan y se multiplican en los ganglios linfáticos regionales y se produce una bacteriemia, que generalmente coincide con la aparición de fiebre en los pacientes, y se localiza posteriormente, después de esta bacteriemia, en diferentes órganos del sistema retículo endotelial, llámese hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, y producen en ellos granulomas, que finalmente van a caracterizar la enfermedad. Esta diapositiva que ustedes lo pueden ver ahí en el... Creo que se lo he mandado también, se lo mandé a la doctora para que se lo entreguen a ustedes. El archivo de esto es una revista muy fácil, que todo el mundo lo puede tener a través de internet, que es el New England Journal of Medicine, la revisión del año 2005, tiene un esquema, este esquema que es muy interesante con respecto a cómo se produce la fisiopatología, la patogenia de la enfermedad. La brusela tiene algunos efectos sobre mecanismos inflamatorios e inmunológicos que es importante destacar. Uno de ellos es de que produce interferón gamma a través de la inducción por los linfocitos T, como dice acá, se produce interferón gamma. Este interferón gamma a su vez va a inducir a los linfocitos T a fin de que se produzca un efecto bactericida sobre la brusela. Y también va a activar las células naturalquiles, o sea, las asesinas naturales, de tal forma de que se produzca también un efecto bactericida sobre la brusela y sobre las células que son portadoras de esta brusela. Generalmente cuando la brusela ingresa, en este caso al macrófago, es incluida dentro de algunas estructuras como son los fagosomas. En esos fagosomas muchas de las bruselas son destruidas, pero algunas sobreviven. Y estas que sobreviven finalmente se replican en el retículo endoplasmico de la célula y muchas veces quedan como habitantes, digamos, del interior de los macrófagos, donde a veces es muy difícil o hay mucha limitación para que ingresen o lleguen los antibióticos de manera adecuada. Otro efecto importante también de la brusela es la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. El efecto finalmente de inhibición del factor de necrosis tumoral alfa es disminuir la acción de las células natural killer, o sea, al revés de lo que hace el interferón gamma, disminuye la acción de esto y por lo tanto hay un menor efecto bactericida, lo cual también permite que muchas veces haya sobrevivencia, una mayor sobrevida de la brusela. Y también tiene un efecto inhibitorio, esta disminución del factor de necrosis tumoral alfa, un efecto inhibitorio sobre el macrófago. Esto muchas veces hace de que la enfermedad esta de la bruselosis sea una enfermedad un poco difícil de controlar o de tratar, de curar, perdón. Desde el punto de vista de la epidemiología, como les decía, principalmente, esto primariamente, esta es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de los animales, pero que de manera accidental puede convertirse también en una enfermedad en la cual se ve afectada a los seres humanos. La brusela está presente, dice, en la orina, en la leche, en fluido placentario de animales enfermos. Los modos de transmisión, ya lo adelantamos hace un rato, la ingesta de leche o derivados contaminados, es decir, la transmisión por vía oral. La transmisión puede ser por vía tegumentaria, por vía cutánea, a través de contacto de heridas de piel, o también por la mucosa conjuntival con material contaminado, como les decía también hace un rato. Y también puede ser por inhalación de aerosoles contaminados con bruselas. De esa forma, como les decía hace un rato, también puede ser una enfermedad ocupacional, porque muchas veces hay ciertas actividades laborales de algunas personas que la ponen en riesgo de adquirir esta enfermedad. Las tasas de incidencia, hablando de la frecuencia de la enfermedad, las tasas de incidencia en países con endemia varían entre 1.2 a 70 casos por 100.000 habitantes. En el Perú tenemos pocas cifras actualizadas y una de las más recientes que tenemos es de hace ya 10 años, donde el Perú reportó 1.085 casos de bruselosis humana durante ese año. La mortalidad en general es baja y muchas veces cuando esta ocurre, cuando ocurren muertes por brusela, están relacionadas a endocarditis o en algunos casos a complicaciones hematológicas serias, incluso llegando a la pancitopenia, que puede ocurrir en pacientes que tienen esta enfermedad. Generalmente en ancianos se presenta una forma clínica crónica de la enfermedad, de este mal, de esta enfermedad. Y bueno, revisemos un poco el cuadro clínico. El cuadro clínico puede ser, en algunos casos puede ser subclínica, es decir, que prácticamente haya muy pocos síntomas y sea a veces un hallazgo de algún estudio serológico que se haga en la población. Y cuando se presenta ya con manifestaciones propiamente clínicas, se divide en tres grupos, que para algunos es una división un poco arbitraria, pero se los menciono porque a veces puede ser motivo de pregunta de algún examen. La brucelosis aguda es aquella en la cual la evolución de la enfermedad tiene hasta tres meses, como dicen las copias que ustedes tienen a la mano. La subaguda es aquella en la cual la brucelosis tiene de tres meses a un año de evolución y la crónica es la que tiene más de un año de evolución. Los límites no son para nada totalmente claros, porque puede que algún paciente se presente con un periodo de enfermedad de tres meses y tenga algunas características que clásicamente son de la brucelosis, digamos, subaguda o de las crónicas. Pero como les digo, les menciono eso porque muchas veces a alguien se le podría ocurrir preguntar en algún examen ese dato. Hablemos un poco de los síntomas que presentan estos pacientes. Si ustedes ven algunas de las revisiones, muchos mencionan, sí, que hay esa división de aguda, subaguda crónica, pero que no tiene mucho valor desde el punto de vista clínico. Bueno, hablando un poco de los síntomas. La fiebre, anorexia, astenia, malestar, se presenta en más del 90% del caso. Son síntomas realmente inespecíficos. Puede haber fiebre intermitente. Que se puede presentar hasta un 60% de brucelosis aguda. Puede ser fiebre ondulante. Es decir, que por periodos aparece, llega a un nivel alto, digamos, de temperatura. Nuevamente cae, pasa unos días en que el paciente no tiene fiebre y nuevamente aparece y en ese tipo de patrón. Que ocurre más o menos un 60% de casos de brucelosis subaguda. La característica de la sudoración parcelar, que es un tipo de sudoración donde característicamente el paciente refiere que la sudoración se presenta sobre todo en el tronco, principalmente en la zona del tórax. Ocurre hasta un 85% de casos. La baja ponderal, generalmente, mientras más tiempo tiene la brucelosis, más probabilidades de que el paciente desarrolle pérdida de peso. A lumbalgia, en un 40% de casos. Mialgia, en un 35%. Nifalenopatía, hepatomegalia, hasta un 38% de casos. Esplenomegalia, 22%. Compromiso articular, en un 23% de casos. La sacroiliitis, dentro de los compromisos de las lesiones, digamos, a nivel articular, es la más frecuente. Puede haber atlitis periférica o puede haber una combinación de ambos. Es decir, puede haber atlitis periférica, por decirle, atlitis a nivel de las articulaciones de las rodillas, tobillos o codos. Y además, ir acompañada de sacroiliitis. Trastornos neurológicos ya son menos frecuentes, 8% de casos. Y orquitis y epidimitis en 6% de casos. De hecho, las brucelosis que son catalogadas como agudas y subagudas son las que más variedad de síntomas pueden presentar. Generalmente, las crónicas, las que tienen más de un año de evolución, habitualmente son brucelosis más localizadas. Generalmente, están localizadas en un órgano o en una sola región anatómica, digamos. Pueden estos pacientes haber fiebre de bajo grado. Muchas veces, los pacientes ya con brucelosis crónica están totalmente afebribles. Y pueden, en algunos casos, destacar síntomas neuropsiquiátricos. Puede haber una fatiga persistente. El paciente se queja que habitualmente está fatigado todo el día, incluso no haciendo alguna actividad, se siente cansado. Debilidad, depresión. Y puede haber también, como les decía, formas muy localizadas de brucelosis, como la sepondilodicitis, es decir, la lesión del cuerpo vertebral y del disco vecino, del disco intervertebral vecino. Y que muchas veces lo característico es que comprometa varias vértebras lumbares. Estas formas localizadas, como les decía, son más características de la brucelosis que tienen evolución más larga. La evolución más larga es de varios meses o que puede tener un año o más de un año. Estas formas localizadas pueden presentarse hasta en un 30% de casos. La forma osteoarticular es la forma localizada más frecuente. 20 a 60% del total de formas localizadas, no quiere decir de total de pacientes, es 20 a 60% de las formas localizadas están dadas por aquellas que afectan el sistema osteoarticular. La sacroiliitis, como les decía hace un rato, es la más frecuente, que puede estar acompañada o no de artritis periférica, es decir, puede ser mono o puede ser poliarticular. Otra forma es la espondilodicitis, la lesión de varias vértebras lumbares, es más frecuente en brucelosis crónica y sobre todo en ancianos. Eso es lo que uno puede ver, la lesión esta de espondilodicitis. Otras formas de lesión en articulaciones o estructuras vecinas a los huesos son la osteomelitis, la bursitis y la tenosinobitis. Otras formas localizadas son las formas que comprometen el sistema hepatobiliar, las hepatitis granulomatosa, por ejemplo, el acceso hepático, la colicititis aguda por brucela. A nivel geniturinario puede dar orquitis, puede dar orcoepidimitis en un 5% de las formas localizadas y pueden dar formas también que comprometen propiamente el parínquima renal, como la glomerulonefritis y también formas como pilonefritis aguda. La llamada neurobrucelosis aparece, se presenta más o menos en un 5% de estas formas localizadas. Puede ser como meningoencefalitis aguda, puede ser como una polirradiculoneuritis periférica, puede ser también como un compromiso difuso del sistema nervioso central, es decir, como un compromiso de tipo encefálico, como una encefalitis propiamente. El compromiso cardiovascular es poco frecuente, pero es una forma grave, digamos, de brucelosis que puede producir incluso la muerte del paciente, puede dar endocarditis, pericarditis, miocarditis, puede dar pancarditis, es decir, lesionar todo el corazón y en algunos casos también producir el denominado aneurisma micótico, que también puede ser una complicación de la fibra de tifoidea. La fibra de tifoidea y la brucelosis pueden dar aneurisma micótico, que como ustedes saben, no tiene nada que ver con hongos, sino que es una lesión producida por la bacteria en la pared de la arteria y que finalmente produce un aneurisma como consecuencia de la lesión, en este caso, de una bacteria. Y lógicamente con riesgo de que se rompa, ese aneurisma puede terminar rompiéndose. Compromiso hematológico, como pancitopenia, como les decíamos hace un rato, que puede a veces incluso ser grave y puede producir la muerte del paciente, púrpura trombocitopénica, puede ser también manifestarse como anemia hemolítica autoinmune y como coagulación intravascular diseminada. Compromiso ocular, en 2% de casos, uveitis, queratoconjuntivitis, hiridociclitis, coroiditis y neuritis óptica. Compromiso pulmonar, lesión pulmonar, en 2% de casos, como neumonía y como derrame pleural. Y a nivel cutáneo, como reacciones de tipo inmunológico, en la forma de eritema nodoso, de vasculitis o también en formas propiamente infecciosas como formación de abscesos a nivel de la piel. En realidad, la fiebre, perdón, la brucelosis es muchísimo más proteiforme que la fiebre tifoidea. O sea, tiene formas muy variadas, formas muy complejas a veces y también formas más difíciles de tratar de lejos que la fiebre tifoidea. Esta es una radiografía donde vemos acá, esta lesión de acá. Eso es lo que se llama el signo de Pons. El signo de Pons es esta lesión, esta erosión que produce la brucela sobre el borde superior y anterior del cuerpo vertebral, generalmente el cuerpo vertebral lumbar. Pueden ser otras vértebras, pero lo característico es que sea en la vértebra lumbar. Y la erosiona de esta manera, acá, en la parte anterior y superior. Y eso es lo que se conoce como signo de Pons, P-O-N-S. Puede ir acompañada también de lesión del disco, del disco intervertebral. Y acá en la parte que es bastante, digamos, compleja a veces de interpretar, pero que trataremos de aclarar algunas cosas. En la parte del laboratorio, sobre todo en la parte de serología. En la parte de serología, lo que uno tiene que recordar en brucelosis es el comportamiento que tiene la respuesta de anticuerpos en el paciente que tiene brucelosis. Como en todas las enfermedades infecciosas, la primera respuesta está dada por inmunoglobulina M. Y a ustedes eso lo conocen muy bien. Y la respuesta posterior, dentro del mismo episodio de la enfermedad, viene a ser dada por inmunoglobulina G. En el caso particular de la brucelosis, la inmunoglobulina M comienza a elevarse durante la primera semana. Generalmente, a fines de la primera semana ya es detectable la inmunoglobulina M en brucelosis y decae estos niveles de inmunoglobulina M con el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo? A veces puede ser un tiempo muy prolongado. La inmunoglobulina M, a diferencia de brucelosis, a diferencia de otras enfermedades, puede estar alta durante varios meses. Muchas veces, independientemente de la evolución clínica, la inmunoglobulina M, como se llama, puede ir cayendo. Entonces, el paciente no está curado, pero puede ir cayendo la inmunoglobulina M. Biológicamente, en el paciente que está bien tratado, en aquel que ha sido curado de brucelosis, la caída de inmunoglobulina M es muchísimo más rápida. La disminución de los títulos relacionados a inmunoglobulina M. Esto a diferencia de fielotifoidea, donde los niveles de aglutinaciones no tienen para nada que ver con la evolución clínica del paciente. La inmunoglobulina M persiste a títulos bajos de manera prolongada. Y una de las cosas que hay que recordar es que la inmunoglobulina M se eleva en cuadros febriles como respuesta de memoria. Eso es importante recordar, porque en un paciente que tuvo, que ha tenido brucelosis, que ha sido curado de la brucelosis, pudiera aparecer, digamos, meses después, un año después, o varios años después, una infección o un cuadro febril que eleve de manera inespecífica, digamos, los niveles de IgM contra brucelos. Y uno podría pensar que está haciendo una nueva brucelosis o que está haciendo una recaída de la brucelosis. Y muchas veces eso no es así. Y hay algunas pruebas que nos pueden ayudar a diferenciar si es que estamos ante una recaída o no. La inmunoglobulina G comienza a ser detectable a partir de la segunda semana, es decir, posterior a la inmunoglobulina M. Y decae, disminuyen los títulos de inmunoglobulina G con un tratamiento exitoso. O sea, la inmunoglobulina G, sí, acá tiene una relación un poco más cercana con el tratamiento. O sea, si el tratamiento ha sido bueno, la respuesta ha sido buena en el paciente, los títulos de IgG van a ir cayendo más rápidamente. Como dice ahí, correlaciona con la brucelosis activa. Es decir, cuando la brucelosis está activa, la IgG se eleva. Y también, por lo tanto, se eleva la IgG cuando hay recaída. La recaída significa una reactivación de la enfermedad, por lo tanto, la IgG nuevamente se va a elevar. Y también en las recaídas se eleva la inmunoglobulina A. Toda esa primera parte es importante, esa explicación, para poder interpretar las diferentes pruebas que hay que nos ayudan al diagnóstico de brucelosis. A diferencia de la fiebre tifoidea, donde solamente tenemos un tipo de aglutinaciones, que son las llamadas aglutinaciones de Vidal, o sea, las aglutinaciones febriles, la que es del AH, el O y nada más, en brucelosis, por la forma un poco compleja que hay de respuesta de inmunoglobulinas, es que hay diferentes pruebas que se tienen que hacer. La más conocida es la prueba de aglutinación rápida en lámina, que es lo que comúnmente llamamos aglutinaciones, cuando decimos aglutinaciones para febriles, y ahí le ponen a uno, le dan la respuesta de tifoidea, de paratífica y también brucela, dice ahí, en el análisis. Y eso se refiere, sobre todo, a la prueba rápida en lámina. Lo que hace es detectar inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Y es, sobre todo, lo que más se detecta ahí es la M, la inmunoglobulina M, y también la inmunoglobulina G. Es positivo con un título de 1 en 100 hacia arriba, hacia más. Algunas pruebas un poco más específicas, como la prueba de aglutinación lenta en tubo, lo que detecta es inmunoglobulina M y también inmunoglobulina G del tipo 2, G2. Hay una variante también de pruebas de aglutinación, que es la rosa de bengala. La rosa de bengala es una prueba, que es una prueba cualitativa, o sea, no les va a dar tres cifras, solamente le va a decir positivo o negativo, nada más. Es una prueba que detecta, sobre todo, inmunoglobulina G1, y tiene una característica importante, que es la alta sensibilidad y la alta especificidad. Sirve para descartar reacciones cruzadas. Entonces, el problema con las pruebas de aglutinación rápida en lámina es que puede tener reacciones cruzadas, por ejemplo, con tuberculosis, con salmonella. Entonces, la prueba de aglutinación rápida en lámina, el inconveniente que tiene es ese, de que puede dar reacción cruzada, un falso positivo, digamos. En cambio, la rosa de bengala tiene la ventaja de que descarta reacciones cruzadas. Es decir, si es positivo a rosa de bengala, por su alta especificidad, podemos decir que efectivamente se trata de brucelosis. Entonces, el 2-mercaptoetanol, que es una variedad también de pruebas de aglutinación, lo que detecta es específicamente inmunoglobulina G. O sea, no le están midiendo a ustedes inmunoglobulina M. Y hace un rato dijimos que la inmunoglobulina M se elevaba también en respuesta a otros cuadros febriles de otras causas, ¿no? Cuando ya un paciente ha tenido antecedentes, de perdón, de brucelosis. Entonces, el detectar solamente inmunoglobulina G, como ya hemos dicho hace un rato, que habla de brucelosis activa, nos permite a nosotros hacer un diagnóstico de brucelosis activa, sobre todo en los casos donde puede haber recaída, por ejemplo. ¿No? Como dice, detecta actividad el 2-mercaptoetanol, sobre todo en subaguda, en crónica y en recaída. ¿Por qué en subaguda, en crónica y en recaída? Porque la aguda la podemos detectar con aglutinaciones rápidas en lámina, ¿no? Que detectan principalmente inmunoglobulina M y un tanto menos inmunoglobulina G. Pero la subaguda, las crónicas y las recaídas, donde la respuesta es principalmente inmunoglobulina G, lo que podemos utilizar es esta prueba de 2-mercaptoetanol, que como repito, su propiedad es específicamente detectar inmunoglobulina G, porque lo que hace es lizar, destruir las cadenas de inmunoglobulina M, de tal manera que solamente se mida la G, la inmunoglobulina G. Es positivo con un título de 1 en 25 hacia arriba. La prueba de CUMS, la prueba de CUMS es una prueba que se usa también para brucelosis, lo que detecta es inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Como dijimos hace un rato, en las recaídas, lo que uno detecta, lo que uno, el paciente experimenta es elevación de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. y sirve por ello, para este tipo de enfermedades, para este tipo de formas clínicas de brucelosis, las recaídas, sirve la prueba de CUMS también como una prueba que ayuda al diagnóstico. También en aquellos pacientes que tienen evolución larga de la brucelosis y no han sido curados, puede que el tipo de inmunoglobulina que esté predominando sean las inmunoglobulinas no aglutinantes. Entonces, en esas llamadas anticuerpos no aglutinantes o anticuerpos incompletos, se puede detectar por medio de la prueba de CUMS y es positivo cuando tiene un título de 1 en 100 hacia arriba. El ELISA para brucelosis también es una prueba más o menos reciente, digamos, detecta inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Ahora, el inconveniente es de que hasta el momento todavía no es una prueba estandarizada, por lo tanto no es de uso muy difundido todavía el ELISA para el diagnóstico de brucelosis. El diagnóstico indiscutible, digamos, definitivo de brucelosis, así como en otras enfermedades infecciosas, es que uno pueda llegar a identificar, a aislar el agente causable, la brucela. Porque lo que estamos haciendo con la serología es medir la respuesta del hospedero, de la respuesta del paciente, pero siempre está sujeto a una serie de variaciones que puede haber en los niveles de anticuerpos para que puedan ser detectados. La bacteriología, o sea, la identificación propiamente de la bacteria, sería lo ideal, lo deseable, pero que muchas veces es difícil porque demora. El cultivo, el crecimiento de la brucela puede demorar hasta 21 días, y no vamos a estar esperando los 21 días para tomar la decisión. Entonces, la decisión es rápida, la podemos hacer con serología, pero de hecho que la bacteriología nos va a servir porque podemos ir tomando la muestra y esperar después para un diagnóstico definitivo el resultado de los cultivos. Como dice, el aislamiento de la brucela hace el diagnóstico definitivo de la enfermedad. El hemocultivo es positivo en 80% para el caso de brucela melitensis, 50% para el caso de brucela abortus, y la positividad decae con el tiempo. O sea, mayor tiempo de evolución de la enfermedad, las posibilidades de aislar la brucela en la sangre son cada vez menores, porque finalmente la brucela desaparece del torrente sanguíneo y se localiza en diferentes órganos. Entonces ya con brucelosis, por ejemplo, subagudas, crónicas o formas localizadas, lo que tenemos que hacer, si es que uno quiere hacer un aislamiento, tiene que tomar un aspirado o una biopsia del órgano afectado, porque ya va a ser muy difícil que lo encontremos en la sangre. Como dice acá, el medio de cultivo es un medio bifásico llamado medio de Ruiz Castañeda, que es un medio, es un agar que tiene una parte sólida y una parte líquida en el mismo tubo, en el mismo tubo donde se hace el cultivo. El mielocultivo también, al igual que en el caso de fiebre tifoidea, tiene ventajas sobre el hemocultivo, tiene mayor sensibilidad, y también tiene una probabilidad de que podamos aislar el agente, la brucela en este caso, aún en pacientes que ya han iniciado antibióticos. En cuanto al tratamiento, las recaídas que se presentan en el caso de brucelosis, incluso en brucelosis que han sido tratadas, puede llegar en algunos casos hasta un 10%. Y ese es uno de los problemas de esta enfermedad, la tendencia a las recaídas y la tendencia a hacerse crónicas si es que no se ha tratado adecuadamente. Los esquemas recomendados en adultos y niños mayores de 8 años son doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, marrifampicina, 300 mg cada 12 horas, por un periodo de 6 semanas. Ese es el tiempo estándar para brucelosis aguda y brucelosis no complicada. Ese tiempo son 6 semanas. Otro esquema es el uso de streptomicina u otro tipo de aminoglicosio durante un periodo de 2 semanas. Algunos recomiendan hasta 3 semanas, que es un poquito alto porque el riesgo de toxicidad de los aminoglicosios va aumentando después de las 2 semanas. Y la administración concomitante de 2 ciclina, 100 mg dos veces al día, o sea cada 12 horas, durante un periodo de 6 semanas. Según algunos expertos, las recaídas son menos frecuentes cuando se usa un aminoglicosio dentro del esquema, o sea el aminoglicosio que puede ser streptomicina o gentamicina, o amicacina también, más doxiciclina que cuando se da doxiciclina con rifampicina. En niños menores de 8 años, donde ustedes saben, no es tan recomendado el uso de las tetraciclinas, de la dosis ciclina, la recomendación es cotrimozazol más rifampicina por un periodo de 6 semanas. En algunas formas localizadas como espondilitis, se recomienda utilizar, incluir siempre en el esquema, cuando hay una forma de compromiso óseo, incluir siempre un aminoglicosio. Puede ser un aminoglicosio con doxiciclina o puede ser un esquema triple, como el que está ahí, que incluye doxiciclina, rifampicina y gentamicina, o streptomicina en lugar de la gentamicina, por dos semanas, algunos llegan hasta tres semanas, que es un poco largo, continuando con doxiciclina sola, perdón, doxiciclina más rifampicina, hasta terminar las seis semanas. En el caso de la endocarditis, que como les digo, es una forma severa de la enfermedad, se recomiendan terapias más amplias, donde se incluyen a veces hasta cuatro antibióticos, como los que están ahí, un aminoglicosio que puede ser gentamicina, o puede ser streptomicina, o amicacina, más rifampicina, más cotrimozazol, más doxiciclina, por cuatro semanas, seguidos de ocho a doce semanas, de dos a tres de los antibióticos del primer esquema, sin incluir ya para esta segunda parte, el aminoglicosio, por riesgo de toxicidad, y en algunos casos se requiere cirugía, por ejemplo, en algunos casos donde la lesión cardíaca, sobre todo de las válvulas, es muy importante, o es muy severa, perdón, puede en algunos casos requerir cirugía. En cuanto a la prevención, en primer lugar, la educación sanitaria de la población es una medida importante, el consumo, por ejemplo, de líquidos o de alimentos, digamos, contaminados con bruselas, sobre todo los derivados de la leche, si es que no ha habido un manejo adecuado, o de pasteurización, por ejemplo, de los derivados de la leche o la leche, puede ser un riesgo de contraer este problema de bruselosis. La eliminación de la enfermedad de la bruselosis depende de su eliminación en los animales, porque primariamente este es un problema de zoonosis, es un problema de los animales, entonces debe haber un control sanitario del ganado, debe haber también un control adecuado en la producción de derivados lácteos, bioseguridad en camales, en laboratorios, y también existen vacunas de bacterias vivas atenuadas para bruselas melitensis y bruselas abortus, que principalmente se utilizan en animales.